Fernando, bueno, ellos fijaron una fecha, los partidos políticos dicen que se deben de aplazar los comicios, inclusive han pedido ya la intervención del gobierno federal. ¿Cuál es la opinión del presidente? ¿Debe haber comicios o se deben de aplazar por la epidemia de COVID-19? Mi opinión es que tiene que resolverlo el INE. Ellos tienen que decidir. No el gobierno federal, no el ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación. Es el INE el que tiene que decidir. Se habla de que ustedes emitirían un decreto para que se aplazaran los comicios. No nos corresponde legalmente. Ya no son los tiempos de antes. Anteriormente todo el proceso electoral se manejaba desde la Secretaría de Gobernación. Ahora no. Queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones en el INE. Que sean independientes, que sean autónomos, que no dependan del gobierno. Ya no queremos lo que sucedía anteriormente, que le daban órdenes a los consejeros del INE para avalar irregularidades, por decirlo amablemente. Entonces, ya, eso corresponde al INE y se tiene que respetar su autonomía. Y se tiene que respetar su autonomía. Gobernación no tiene por qué participar en esto. No le corresponde. Ni salud. Ya la Secretaría de Salud ha definido los protocolos que tenemos que cumplir todos. Entonces, a partir de esos protocolos, el INE, que es un organismo autónomo, tiene que decidir si se celebran o no se celebran las elecciones, cuándo se celebran las elecciones y cumplir los protocolos de salud, básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!